¿Escuchó lo que dijo Kuto o no? No, pero yo lo adelanté porque cuando nos saludamos... ¿Qué le dijo? Que le voy a doblar el ombligo. Yo le dije, con 65 años, ahora ve que me quite la pelota. Vamos a disfrutar. Van a disfrutar, ¿no? Es un día especial, ¿no? Tantos... Ahí está, ahí está. ¿Qué le va a decir? Te voy a doblar el ombligo, te voy a doblar el ombligo, ya te he dicho, ya. Tantos recuerdos en el Nacional. Tantos recuerdos, lo lindo es podernos abrazar después de tiempo, el aprovechar esta oportunidad para decir gracias a todo nuestro país, a todos los hinchas del deporte, a todos los que nos han ayudado a ser felices, que nosotros nos sentimos felices habiendo cumplido con nuestra labor, lamentando que hubiéramos podido ser mejores. Pero ya está hecho y hoy hay muchas cosas por hacer y ojalá los peruanos aprendamos a hacer las cosas juntos. ¿El día que más recuerda aquí en el Nacional? El día que más recuerdo, hay muchos partidos, los partidos con Colombia, los partidos internacionales, son demasiados momentos que recordamos con mucho cariño y todos tienen un solo mensaje, tratar de dar lo mejor y en la intención de ese querer ser, decir gracias a todo nuestro país que realmente lo queremos mucho. Tu futbolista sueña con un partido en el Nacional Estadio lleno, ¿no? Sí, sí, es hermoso tratar de alcanzar tus sueños a través de este deporte llamado fútbol, pero es más hermoso cultivarse como ser humano y como ser humano tratar de trascender para ayudar a las futuras generaciones que sean mejor de lo que fuimos nosotros. Esa es la razón de la vida, pero aquí no terminamos de entenderlo y bueno, dicen que cada loco con su tema, nosotros con el privilegio de la vida, reiterar la gratitud por ese respeto y reconocimiento que nos dispensan. ¿Ya está listo para entrar a la cancha y con la 10, no? A ver, un... Estoy, miren, como un perrito con dos colas. Sí, claro, ya listo para entrar, de frente con la 10. Feliz porque el fútbol nos ayudó a alcanzar la felicidad y esa felicidad hay que transmitírsela a estas nuevas generaciones. Igual sucederá con los que hoy nos representan, que lo apoyamos con el corazón en la mano siempre. ¿Has dicho algo a su equipo, a los que van a jugar con usted o no? Sí, sí, sí le hemos dicho que lo importante es confraternizar, importante es abrazarnos, importante es decir gracias, pero lo más importante siempre es ganar. No, mentira. Pero siempre, no, pero siempre. No, el final es una broma, porque estamos en edad, en etapa recreativa. Pero se divierten, pero hay que divertirse. No hay nada más lindo que abrazarnos y decir gracias por lo que el fútbol nos ha brindado y decirle gracias sobre todo a la gente que nos ha respetado y valorado siempre. Gracias, profe, que le vaya bien, que sea un buen partido. Ahí está, la palabra del 10 de la selección, que ya está listo, de Julio César Uribe, que va a representar al equipo. Gracias.